Año de cambios y transformaciones en el planeta En el firmamento, nace una estrella ¿Qué tal viejones? Un saludo a su amigo Dan Morales Desde un terreno de Bolión En esta ocasión nos toca presentarnos el jardín cerveza Para todos ustedes, ánimo viejos Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y está Baleón A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos por todo Y cuando se ocupe, si se ocupa, dupe, le damos un toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado y que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese era el punto de aprovecharme grande el colectivo Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Seguimos avanzando con más de los temas para todos ustedes Gracias en esta bonita noche Gracias en esta bonita noche